La Zorra Viene llena de arena Señal que ha andado el lobo con ella Señal que ha andado el lobo con ella Rondadora, rondadora de mi corazón No voy solo, no voy solo, no voy solo, no No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor Cuando la zorra viene llena de polvo Cuando la zorra viene llena de polvo Señal que ha andado el lobo Señal que ha andado el lobo con ella Rondadora, rondadora de mi corazón No voy solo, no voy solo, no voy solo, no No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor Los primeros amores no sé que tienen Los primeros amores no sé que tienen Se meten en el alma y salir no pueden Se meten en el alma y salir no pueden Rondadora, rondadora de mi corazón No voy solo, no voy solo, no voy solo, no No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor El cantar quiere gracia y el bailar río El cantar quiere gracia y el bailar río El tocar el pandero, mucho sentido El tocar el pandero, mucho sentido Rondadora, rondadora de mi corazón No voy solo, no voy solo, no voy solo, no No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor No voy solo, 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 no La 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 lalí, la 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 lalí Gracias.